Una de las veces con las que estuvimos tomando un café antes de que el juicio empezara, hablé con un general y el general me dijo, nunca debes de empezar una guerra que no sepas que la vas a ganar. Y entonces yo le dije, no mi general, las guerras se empiezan si uno cree que son justas, no como voy a ser el resultado. Si esto no me hubiera afectado, hubiera podido tener una carrera en las Fuerzas Armadas, pero desde el momento en que pasó y desde el momento en que yo apoyaba a mi mujer, yo sabía que esto se había acabado y que automáticamente se me cortaba la carrera, pero yo lo asumí. Lo que tengo claro es que si en un ejército que permite la impunidad y la persecución porque una persona no se deja agredir físicamente o sexualmente, no es el ejército al que quiero pertenecer. Tú, Zahida, te has intentado enfrentar a la cúpula militar. ¿Le has encontrado sentido a toda tu lucha, pues, por ejemplo, denunciando las cosas que tú crees que no funcionan en el ejército español y que es algo muy poco habitual? Si consigo que algo cambie, aunque sea poco, ya tiene sentido. Si consigo que se instale como mínimo un protocolo que proteja a las víctimas, que garantice que dentro del ejército un soldado, un suboficial, un oficial, un general, quien sea, pueda denunciar a otro oficial, a otro suboficial, a otro militar, con las mismas garantías de un testigo protegido, no existe ahora mismo ningún protocolo. Todos los superiores que en algún momento a ti te han intentado hacer, supuestamente, en algunos casos, y probado en otros, la vida imposible, ¿qué ha pasado con esos superiores? Han sido premiados. ¿Todos? Todos, excepto el teniente coronel Lezcano, perdón, que es que es coronel ahora. Todos. El general Pardo de Santallana ascendió a general de división. El coronel Villanueva le premiaron con un destino en el nuevo mando de ciberdefensa y está pendiente del ascenso. ¿Tú ahora mismo sigues en el ejército? Sí, aún estoy en activo. ¿En qué situación ahora mismo? Pues ahora mismo estoy de baja. Solicité en su momento en el que pasaran un reconocimiento médico para ver cuál era el impacto que sobre mi persona y sobre mi salud había ocurrido con todos estos hechos. El resultado de ese reconocimiento fue que tengo una tara de una invalidez de un 5P, el 5 es el máximo y quiere decir que es permanente. Determinarán en qué grado me ha afectado realmente el ejército y si no puedo continuar siendo militar, pues acabaré fuera del ejército. Yo soy un problema, Jordi. Desde el mismo momento en el que denuncié, soy un problema. ¿En algún momento te has arrepentido de haber dicho que no, de haber levantado la mano y haber denunciado? A veces quieres pensar que te arrepientes, ¿no? Y un día dije no. Y lo hablaba con mi padre y me dijo, como te vuelvo a decir, como te vuelvo a oír decir eso, y le vi que estaba cabreado. Y le digo, ¿qué pasa, papá? Y me dice, eso no es lo que tu madre y yo hemos peleado para que tú te arrepientas de las decisiones que has tomado de acuerdo a tus principios. Prefiero dejar el ejército y ponerme en la cola del paro, como hay muchos españoles honrados, y buscar un trabajo a vivir arrodillada el resto de la vida. Y me encanta el ejército, me encanta lo que representa. Lo que no me gusta es lo que algunos, lo que algunos intentan hacer del ejército. ¿Tu único problema para no haber hecho carrera militar es no haberte dejado meter mano? Sí, claro. Exigir que se me respetase como una profesional. Es el problema. El decir no. No mi general. No mi coronel. Soy una persona. Con dignidad. Si ustedes quieren a militares que sean borregos, no cuenten conmigo. ¿Tu decisión de dejar el ejército es irrevocable? Sí. Yo no me voy a poner a hacer algo en lo que realmente no esté capacitada. ¿Y ahora no te ves capacitada para seguir en el ejército? Estoy muy tocada. Ahora soy consciente de ello. Antes no lo era. A mí los psicólogos y el psiquiatra me han hecho ver que efectivamente tengo que asumir el que estoy tocada. Que no es normal que tiemble cuando llega un simple certificado a mi casa. ¿Qué me represalias después de tu declaración de hoy? De todo lo que has explicado. Sí, sí, claro. No más, tengo miedo. Que pueden ocurrir, por supuesto. Pero miedo ya no. No. ¿Qué pueden quitarme? No hay nada que puedan quitarme. No hay nada que puedan ofrecerme. ¿Qué me pueden ofrecer? Si en su momento le pedí ayuda al ministro diciendo, pare esto, métame en un agujero, póngame a recoger la basura en un cuartel, pero quítenme de en medio a estos acosadores. No hay nada que quitarme, no hay nada que quitarme, no hay nada que quitarme. Pero has perdido. Bueno, todavía no hemos acabado. Hay muchas formas de hacer justicia. Para mí esto, que esto lo conozca la sociedad española es justicia. Que la sociedad española pueda llegar y decirle a los políticos, oigan señores, miren al ejército, miren lo que está pasando dentro del ejército, levanten esos sellos de secreto confidencial, esos sellos rojos, ¿qué ocurre? ¡Miren!